welcome nomadas hoy veremos aquello de si no lo puedes dibujar es que no lo entiendes bueno pues este vídeo lo tiene que partir en tres partes la verdad porque quería dar la anatomía a las acciones musculares no la miología pero concretamente las acciones de casi todos los músculos acción por acción y me quedaba tan largo que lo tengo que partir en tres haremos hoy tronco columna luego miembro superior superior y esta primera explicación que haré en las siguientes diapositivas la repetiré cada vez un poco más resumida porque en realidad todo es lo mismo si debería haber sido todo el mismo vídeo primero es que recordemos del vídeo anterior que bueno pues vimos cómo se nos explica habitualmente la anatomía las acciones musculares de cada de cada músculo si aquella de nombre inervación origen inserción acción de cada uno de los músculos eso está explicado en por favor este vídeo y los tres sirvan justo después de bases de las acciones musculares y es un vídeo muy importante para poder acabar de entender este si no este va a quedar cojo vimos que todo esto es una patraña así que realmente los músculos no hacen esto sino que los músculos hacen otras cosas tienen como una especie de guía de acciones musculares y establecimos una especie de guía de las acciones musculares en 11 pasos donde os explique cómo funcionaban realmente los músculos entre otras cosas porque tenemos 11 cosas entre otras cosas vimos que un mismo músculo puede hacer acciones contrarias todo depende de si está a un lado o al otro lado del eje de giro si por ejemplo también que un músculo podría afectar articulaciones que no están comprendidas en su recorrido es un poco extraño pero puede pasar sobre todo sinérgicamente si todo esto puede pasar en resumen vimos que si sabes de dónde a dónde va un músculo conocer sus inserciones sabes cómo están dispuestas las articulaciones y conoces porque el entorno es importante y conoces las fuerzas implicadas y si hay movimiento o no hay movimiento siempre sabrás que acción muscular hace un músculo sin tener que memorizarla sólo hace falta visualizar hasta ahí lo que vimos entonces robert como se debería enseñar la anatomía la parte de los músculos pues se debería enseñar algo tipo así eso es una lámina extraída del curso de exercise mechanics de neuromecánica lab sí que es un curso que es una delicia está aquí tenéis de cada músculo de cada plano y en cada eje de los cuales participa en los puntos de donde donde va donde está el eje de giro y por lo tanto cuál es la línea de fuerza y qué momento se genera por lo tanto con este estilo de visualización deberíamos poder abordar todos los músculos y sabríamos siempre qué es lo que hace la verdad es que bueno yo es un concurso que recomiendo este el de esas mecánicas de neuromecánica la de ricky neuromecánica no tengo comisiones pero bueno a los hay parecidos resistance instituto de lucas leal tenía algo parecido y en mit de activación muscular de tenis caparros también tiene una forma con una formación muy muy parecida la verdad es que son son maneras de visualizar los músculos que es como se nos debería haber explicado yo no lo voy a explicar así aunque sí me voy a servir momentáneamente de este ejemplo no pero yo no lo voy a explicar así primero porque bueno porque en formato vídeo y unos vídeos que pretendo que sean relativamente cortos ya se me están quedando de más de media hora pero la idea es que los que sean relativamente cortos abordar el músculo por músculo todos los planos en imagen es muy difícil si sería muy largo yo lo voy a abordar con mini clips y ya lo veréis ahora un poco diferente pero que creo que esta es la vía y ya está en definitiva que tenemos que visualizar pues las inserciones las dos inserciones o las varias inserciones porque van a haber más de dos dibujan una línea de fuerza esta línea de fuerza respecto al eje de giro que también lo tenemos que conocer pues indicarán hacia dónde va la acción hacia dónde va el posible giro sí y el sentido de ese giro pues dependerá de dónde están cada una de las cosas a priori un músculo como sólo puede pretender acortarse pues debería generar un movimiento pero bueno si sabemos esa línea de fuerzas y queremos saber cómo se estira el músculo sólo hay que deshacer si lo mismo va para aquí va para allá o también sabemos a qué fuerzas se enfrenta así es así yo sé que el petrol hace así sé que se enfrenta a estas fuerzas lo cual es un anti no sé qué si el resumen es hay que visualizar y la otra cosa que vemos aquí también es que la distancia al eje de giro la distancia perpendicular al eje de giro nos indica el torque el momento de fuerzas lo cual nos indica cuánto se aprovecha de esta fuerza todo eso es lo que deberíamos visualizar deberíamos visualizar los músculos así y bueno la pregunta bien no cómo lo vamos a hacer pues un poco ya me adelantado si yo he preparado unos clips de vídeo relativamente cortos más o menos un minuto por acción donde veremos la acción por acción los músculos que participan en detalle ojo bueno hoy veremos estos he dicho es parte uno si veremos cuello columna costillas de escápula son los clips que he sacado de una web que luego está referenciada que indican una serie de músculos que realizan una acción como vimos en el vídeo pasado no significa que tengan que participar todos y que sólo participen esos porque vimos la semana pasada que pueden pasar más cosas alejadas pero es un buen resumen si yo ya iré comentando así que vamos a empezar por el cuello si aquí tenéis de dónde he sacado la información vamos a empezar por el cuello vamos a fijaros primero en flexión de cuello ojo que el clip hace tanto flexión como luego extensión para volver al mismo sitio ahora sólo nos tenemos que fijar en la parte de la flexión y esto va a pasar con todos los clips que he montado flexión de cuello pues el movimiento es este y ahora lo vamos a ver de distintos planos así también nos sirve para irnos acostumbrando a cómo va a funcionar el resto del vídeo si yo voy a ir girando este vídeo para que podamos verlo en distintos y desde distintas perspectivas y toda acción que pase por delante del eje de giro por ejemplo el externo que le demuestra vídeo pues como pasa por delante pues provoca una flexión de cuello especialmente si se activan los dos a la vez eso es importante todos los movimientos que van en el plano sagital se tienen que activar los dos a la vez pero también tenemos los escalenos los largos de la cabeza el largo del cuello etcétera hay más musculatura yo no soy un experto en musculatura en el cuello ni de la columna pero bueno pues que sepamos que hay más músculos que el típico este rato y así podríamos ir detallando uno por uno aquí lo tenéis escritos los que más participan ya os he dicho muchas veces que participan más que estos y así iremos viendo acción por acción primero nos cuello hemos dicho pues vamos a ver ahora la extensión del cuello movimiento contrario sin momento contrario por tanto ya intuitivamente pues que nosotros van a ser por los que pasan por detrás del eje de giro si en el plano sagital pinchamos pasa que el cuello tiene varios ejes de giro cada vértebra tendría el suyo entre comillas pero todos los músculos que estén que pasen por detrás van a hacer una tensión que va a provocar este movimiento hay alguno que aquí veremos los inter transversos cervicales pues están que tienen muy poca palanca pero como pasan ligeramente por detrás son extensores pero sobre todo estos que estoy marcando ahora son los que más van a trabajar si pues el trapecio obviamente el trapecio va por detrás va a trabajar se va a generar ese giro lo quito y a partir de aquí vienen los esplenios el esplenio de la cabeza luego ahora el esplenio cervical eso no me acuerdo del nombre y así podríamos ir tirando si en el cuello y columna tenemos muchísimos músculos y tenemos también los hiliocostales torácicos y cervicales así que también todo lo que esté por detrás como veis aquí va a generar este gesto y no tiene más todo lo que esté por detrás va a generar una extensión del cuello hay muchos así me he dejado los semispinosos esos tienen también mucha mecánica perdón los semispinosos esos que veis ahora aquí que sean justo aquí detrás también tienen mucha mecánica y son unos músculos más finos pero que están insertados así todo lo que se insertan vertical pues va a generar esto qué más tenemos aquí flexión lateral de cuello o inclinación lateral de cuello ya ya os dije que bueno pues que los movimientos de la columna en el plano frontal si hay que no llama inclinación lateral hay que me llama flexión lateral yo soy partidario de llevarlo inclinación lateral para no confundir con la flexión que es en el plano sageral sí pero bueno aquí lo llaman ellos que es un lateral flexión lateral yo os he marcado entre comillas inclinación de cuello he quitado he disminuido los los del otro lado porque realmente serían los de un lado si ahora ahora mismo serían en el lado derecho de este de este monigote si está haciendo esta flexión lateral esta inclinación lateral por tanto es este lado si el que va a trabajar más y un poco resumen es tanto flexores como extensores cuando funcionan un lateral mente lo que hacen es una inclinación lateral pues esternocleidobastroideo si el esternocleidobastroideo si el esternocleidobastroideo si bueno estamos él me está haciendo a su derecha por lo que está haciendo así si el esternocleidobastroideo todos los músculos que están tanto delante como atrás pero si sólo se activan los de un lado pues es flexión lateral no tiene más son los mismos que antes si son los mismos que se tiene mucha mecánica el esplenio etcétera sí pero son los mismos que antes estos son los que hemos marcado antes como extensores lo que si actúan simultáneamente los dos lados se hace una extensión y si sólo actúa un lado lo que va a hacer es una inclinación lateral vamos con la rotación que es un poquito más compleja y dejamos el cuello el cuello lo mantenido no se suele estudiar mucho la verdad el cuello en nuestro ámbito de fisioterapia etcétera se estudia mucho más la rotación del cuello realmente está explicado en esta web en dos vídeos y yo sí que lo agradezco que esté separado porque te explica por un lado los músculos que van a trabajar del mismo lado el muñeco va a girar aún no lo pongo para esperar así para primero hacer la explicación el muñeco va a girar a su derecha si va a girar a su derecha entonces en rotación ipsilateral significa que te enseña los músculos que están en el mismo lado hacia el que gira y luego habrá otro vídeo porque hay algunos que participan que están en otro lado ponerlos todos a la vez es muy caótico porque porque habría que difuminar muchísimos músculos y es muy complejo entonces primero vamos a ver los músculos del lado hacia el que giras si en este caso a su lado derecho esa es la rotación hacia su lado derecho ves que el otro lado está más o menos difuminado y bueno pues aquí tenemos otra vez que al final los músculos son casi los mismos pero aquí van a participar mucho unos que ya veis por aquí en la nuca sí que realmente son rotadores como tal sí pero que sepáis que están participando estos músculos que ahora empezó a marcar el largo de la cabeza bueno aquí hay bastantes el largo del cuello luego hay una parte si una parte inferior de este músculo está un poco más abajo aquí el largo del cuello oblicuo inferior si como tienen una cierta torsión se ve poco pero como ordena una cierta torsión pues nos permiten esta rotación estos son los músculos que realmente bueno pues que tienen mucha mecánica rotacional sí porque están dispuestos así de manera oblicua y el oblicuo mayor de la cabeza etcétera etcétera como digo vemos esto hacia el mismo lado si hemos visto antes es que todos estos músculos como tienen una disposición un poco oblicua nos depende de cómo fijes el resto te va a provocar una inclinación y o una rotación y si funciona a la vez obviamente una extensión los que están detrás y una flexión los que están delante así funciona el cuello si se anula uno u otro lado pues nos hace una cosa o la otra bien nos vamos a a los del otro lado si él va a seguir girando hacia su derecha él va a seguir haciendo esto sí pero nos va a marcar los músculos que ayudan o que realiza en este momento que está en el lado izquierdo está en el lado contralateral especialmente como veis aquí el esternocleidomastroideo y esto es algo que la gente le cuesta un poco de entender si porque el esternocleidomastroideo hace inclinación a la izquierda con el esternocleidomastroideo izquierdo hace inclinación a la izquierda pero rotación a la derecha bien si esto es un truco que va muy bien ponte un dedo donde nace y un dedo donde acaba y juntalos y verás qué pasa esto inclinación hacia la izquierda pero rotación a la derecha si hace esto en esto conjunto otros músculos que también tienen una disposición oblicua también que va a pasar lo mismo sí que provocan una inclinación hacia un lado pero una rotación hacia el otro si son los músculos así funcionan los músculos en rotación contralateral del cuello ya sé que es un poco cuando te lo explican es un poco complejo pero creo que se visualiza muy bien haciendo esto si pones un dedo aguerro juntas y verás que acabas mirando al lado derecho si cuando realmente has escogido el lado izquierdo yo junto y estoy mirando el lado derecho si me ha inclinado la cabeza hacia el izquierda pero ha rotado a la derecha acercar dos puntos no tiene más vamos a la columna o tronco más que columna sería tronco muchas veces llamado sí que es verdad que disociar la columna o el tronco de la cadera es un poco complejo porque realmente no 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 hay una disociación total pero mira en algún punto lo digo porque tanto flexión como extensión de columna o tronco hay cositas que dices esto ya es cadera sí pero bueno vamos primero la flexión de columna flexión de tronco me da igual cuál es el gesto pues el de los abdominales sí el de echarse para delante sí totalmente en ambos lados y lo vemos de lado sería aquí se veía mejor si es echarse hacia delante así flexionando esta columna qué músculos van a participar pues bueno pues todos los que tienen mecánica que normalmente son músculos están por delante lo primero que nos encontramos es con los oblicuos externos obligo externo cuando funcionan los dos a la vez tienen esta mecánica si tienen estas fibras dispuestas así que lo que hacen cuando funcionamos a la vez hacen esta flexión pero el estrella de este movimiento es el recto abdominal si el recto anterior del abdomen si es un músculo totalmente longitudinal por tanto es un músculo que tiene una mecánica específica para hacer este gesto que más tenemos pues debajo si oblicuo externo recto abdominal pues debajo están los oblicuos internos los oblicuos internos en las fibras dispuestas al revés que los oblicuos externos oblicuo externo oblicuo interno esto es importante en el caso de la rotación pero ahora no viene el caso pero bueno cuando ambos cuando todos estos funcionan a la vez hay una flexión y por último el dúo sacapuntas del psoas y el ilíaco especialmente el psoas porque arranca la flexión de columna el que el psoas está está ahí más participa más pero pasa que aquí hay una consideración que es que el psoas por su recorrido un poco sinuoso incluso puede arquear se puede extender la lumbar por su recorrido eso va a depender de cómo esté dispuesto el resto lo cual es un poco un poco más complejo porque el psoas del hilo cuesta mucho de disociar y lo que os he dicho antes el tronco de la cadera no se puede disociar pero ahí están siguiente pues hemos visto flexión pues extensión extensión es extenderse echarse para atrás que serán todos los erectores de columna sí todo lo que hay detrás aquí sí que hay tantos músculos parece que es mentira aquí decimos siempre los lumbares bueno los lumbares a qué te refieres tú con los lumbares no aquí extensión de la columna la verdad es que hay muchísimos músculos tenéis aquí listados son muchísimos músculos yo no me lo sé todos en memoria pero aquí bueno intento ir los marcando poquito a poquito a recordar que tienen que funcionar simétricamente bilateralmente para que realmente hay una extensión de columna sino lo que habrían son otras cosas pero bueno algunos músculos ya las hemos visto antes porque ya participaban del del cuello pero bueno pues tenemos aquí todos estos que son muy largos son músculos que vienen desde abajo hasta arriba y se van a insertando sin vertebra verde ahora que provocan esta erección esta extensión de columna ahora aquí los difumina y no me queda muy difuminado no sé qué ha pasado no sé mucho lo que pretendía que se viese pero la idea es que hay muchísimos músculos y que solemos decir los lumbares después no hay muchísimos músculos pero muchísimos y no nos enseñan longísimos y longísimos no sería longísimos tal porque son muy largos que más tenemos por aquí flexión lateral o inclinación lateral lo llamo normalmente de tronco columna pues nos va a pasar un poco como en el cuello si nos va a pasar un poco en el cuello que es que en el fondo los músculos son los mismos tanto ventrales como dorsales pero son los mismos que hemos visto en la flexión extensión lo único que es cuando sólo se activa un lado y esto funciona así la columna funciona bastante así por lo tanto por delante ahora le doy un poco una vuelta al esqueleto aquí nos va a aparecer uno de quería haber visto antes que no sé por qué no lo pusieron que es el cuadrado lumbar para mí cuando actúa bilateralmente también es extensor como antes tenemos obviamente el oblicuo externo el oblicuo externo se sólo activa uno pues su disposición de fibras va a generar esto en el psoas también si sólo se activa uno también te va a provocar esta esta acción lateral el oblicuo interno tres cuartos de lo mismo si todo lo que esté a un lado si sólo se activa uno pues va a provocar esto ahí tenemos el cuadrado lumbar el cuadro lumbar va a la primera costilla la flotante así lo cual muy extensor de columna no es pero bueno si bilateralmente tiran de las costillas y antes no nos lo han puesto si somos muy puristas lo podemos poner sí pero bueno que sepamos que está ahí y luego bueno pues el resto si vamos subiendo ya hemos visto antes que la columna tenía muchísimos músculos pues todo lo que esté a un lado va a provocar esta flexión lateral o inclinación lateral y nos queda la rotación si nos queda la rotación aquí sí que simplificamos a un solo vídeo así que salen los dos bilaterales ya en el comentario pertinente y ya está tenemos la rotación este caso al lado derecho hacia su derecha sí lo cual bueno pues la rotación sí que tiene una dinámica muy concreta y tienen que ser un músculo que estén dispuestos a ser un poco oblicuo una un plano un poco más transversal aquí tenemos los multífidos que eso son buenos son así un poco oblicuos y sobre todo esta dinámica de los de los oblicuos externos que como he dicho están las fibras del oblicuo externo está así y el oblicuo interno las fibras están así lo cual para rotar lo que se hace es trabajar en sinergia contraria el oblicuo externo de un lado con el oblicuo interno del otro lado es funciona la diagonal para rotar lo cual funciona esta diagonal con esta diagonal en sentido contrario porque las fibras están dispuestas del oblicuo interno así y del oblicuo externo pasa más cosas costillas a costillas costillas me refiero a la caja torácica así a subir y bajar abrir cerrar también no soy un gran experto de la caja torácica pero bueno creo que que nos tiene que sonar todo esto elevación de costillas aquí habrá un purista que me dirá que las costillas pueden elevarse o pueden abrirse si depende de lo que mantengas fijo pueden hacer dos cosas aquí lo han simplificado en el mismo concepto cómo se van a subir estas costillas pues por un lado desde aquí atrás se ve muy bien pues tenemos el serrato posterior superior que 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 lo que vaya hacia arriba pues va a ayudar a subir esas costillas y ese rato anterior si la escápula es fija lo que va a hacer es abrir si el serrato anterior si la escápula se queda fija lo que va a hacer es abrir estos costillos este recuerdo más todavía te acordas de lo mismo si el cuello está fijo lo que va a hacer es tirar hacia arriba y el resto de músculos que están por debajo también más cositas por aquí el petróleo menor el pectoral menor si la escápula está fija lo que va a hacer si la escápula se queda fija lo que hace el pectoral menor menor va por debajo del pectoral mayor es tirar abrir estas costillas y por último que está ahora marcándolo los intercostales externos hay intercostales externos intercostales internos los externos abren costillos último le queda marcar porque el diafragma bueno el diafragma lo que hace es cerrar costillas realmente aquí está marcado no sé por qué sí pero lo he querido marcar para decir y no el diafragma realmente su función aunque tiene una dinámica muy muy característica y habría que ver pero su función en realidad es cerrar costillas ahora aquí saldrá sí o la depresión de costillas cerrar costillas ahí sí que el diafragma toma muchísimo más protagonismo depresión de costillas bueno vemos el movimiento simplemente es cerrar si lo vemos por detrás hay un músculo de una mecánica brutal que es el serrato posterior inferior este ya veis que tiene casi 90 grados las costillas por lo tanto al tirar 90 grados cierra y baja las costillas pero más cosas como se ha dicho también hay un intercostal interno que es así que cierra costillas las juntas entre sí y así como el externo las las abría un poco y quitándolo todo tenemos el diafragma que ahora sí que lo veis aquí el diafragma si el diafragma ahora se están abriendo pero cuando ahora empieza a bajar mirad cómo se contrae y cierra y cierra del todo las costillas esa es la mecánica de cerrar costillas concretamente ahora del diafragma que no es el único bien nos vamos ya última parte si por eso quería hacer sólo cuatro partes por cada por cada vídeo porque si no quedaría muy largo es esta escápula tengo que decir que he estado a punto de poner la escápula con la extremidad superior con el hombro es que la escápula del hombro no se puede disociar lo que pasa que bueno en algún momento hay que cortarse la escápula veréis que un montón de músculos son que ya los hemos visto porque como se mueve la escápula muchas veces están relacionadas con la columna y con las costillas pero el movimiento de la escápula con el movimiento del húmero es indisoluble si es el ritmo escápulo humeral eso lo repetiré cuando empecemos en el vídeo de los siguientes con él con el número y recordar que los momentos de la escápula son muy importantes primera cosita escápula elevación de la escápula me refiero a escápula subir bajar van a subir bajar ahora es como si bajase sola porque luego ahora el momento de bajar en visto por detrás visto por al lado visto por delante en subir bajar ahora volvemos a ponerlo si vemos aquí unos pequeñines si el elevador de la escápula se ve por aquí se ve si quitas el trapecio se ve por detrás hay un músculo propio se llama elevador de la escápula o la que haces el debo la escápula no tenemos sí por qué porque tiene desde arriba y ahora sí que nos vamos a ver a esta famosa al trapecio aquí un poco de debate porque el trapecio aunque la línea sí que es superior lo que hace el trapecio luego lo veréis es a rotar hacia arriba lo cual hace una cosa muy parecida pero si se mantiene más o menos constante digo trapecio superior en la parte de arriba del trapecio lo que pasa que sí que un poco sí que la eleva pero más que elevarla lo que hace es girarla así porque por la dinámica diagonal lo que va a hacer es rotar lo que pasa que bueno si eleva la escápula y luego dos que pueden ayudar que están aquí debajo si son los romboides si el romboides menor con más medidas porque tira más hacia arriba y el otro romboides mayor con mucha menor dinámica porque es un músculo que tienen una exposición mucho más horizontal si hemos visto elevación hay que ver depresión pues sería el gesto este de bajar escápula ahora nos vuelve a aparecer el trapecio como veis aquí primero le daremos una vuelta pero vuelve a aparecer el trapecio porque el trapecio en realidad es como tres en uno si tiene un uno que tira para arriba uno que tira más o menos horizontal y uno que tira para abajo y lo vemos por delante por el lado y por detrás sí creo que empiezo por por aquí pues el trapecio en la parte inferior de este trapecio estas fibras tiran hacia abajo lo cual tiene una mecánica de depresión lo que pasa que las de arriba no lo cual es un músculo que puede hacer muchas cosas lo quito más cosas el serrata anterior el serrata anterior especialmente las fibras las las porciones que vienen por debajo pues sí que van a ayudar a tirar hacia abajo las que vienen de abajo tiran hacia abajo y el último es el clásico es el pectoral menor el pectoral menor si las costillas están fijas los estudiantes al revés pues lo que va a hacer es tirar esta escápula hacia abajo hace más cosas no sólo la tira hacia abajo pero bueno ya veis que la dinámica de una mecánica muy vertical por lo tanto lo que haría es si la costilla está fija lo que haría es tirar de la escápula hacia abajo en rotación arriba de la escápula que es esta rotación arriba de la escápula un poco ya me anticipado si es hacer esto es esto es elevación ya no es cuando la escápula hace esto se hace esto que no es abducción del hombro si es cuando la escápula hace esto que subir bajar y esto es un momento que se parece mucho de hecho es un combinado es un combino de una elevación pero es un poco distinto ojo el número que veis que hace un poquito la abducción pero si os fijáis respecto a la escápula casi no se mueve es la escápula la que campanea y hace un campaneo de subir qué músculos van a participar pues un poco lo que ya hemos visto así yo ya me anticipado un poquito y ya os he dicho que el trapecio realmente tiene más línea para hacer esto respecto a la espina lo que va realmente hacer es esto este acercamiento así no tanto hacia arriba sino así el cerrato anterior porque porque como se inserta en el borde medial de la escápula si lo llama y hace que se abra si bien hace que se abra por eso si se inserta en otro lado pero al insertarse en el borde medial si se hace que lo llame por por debajo y más o menos esto si no recuerdo mal así bien qué más tendremos pues la rotación hacia arriba pues la rotación hacia abajo a mí bueno me es un poco difícil de hacer pero si os imaginas que está en cualquier posición pues sería gesto contrario o sea el campaneo hacia abajo aquí hay una cosa que me tendréis que decir no lo entiendo no entiendo por qué hay un músculo que tiene hacia arriba cuando me estás diciendo que ese momento hacia abajo vale pues este músculo que está hacia arriba ahora lo veréis lo que hace realmente es de anclaje o sea lo que va a hacer es mantener punto fijo en la esquinita del de arriba y medial si está esta esquinita que estoy marcando ahora esta esquinita de aquí la mantiene fija y eso se encarga el elevador de la escápula una vez este mantiene fija este punto los otros músculos lo hacen rotar si los otros músculos manteniendo ese punto fijo al tirar lo que van a hacer es que esto rote si desde un punto porque lo mantiene el elevador de la escápula lo cual es un poco extraño que el elevador de la escápula logre una rotación hacia abajo pero es porque mantiene fija la escápula y ahora si todos los que tienen ronboides por detrás y pectoral menor por delante lo que van a hacer es no hacerla bajar o subir o echarse a un lado o al otro sino hacerla rotar pues ahora sí que desde esta perspectiva el pectoral menor hace rotar esta escápula porque ese músculo me la está fijando en el punto en un eje de giro que es el eje de giro superior o medial es un poco extraño pero hay más músculos que participan eso es solo una simplificación adopción o retracción sí que es echar las escápulas hacia atrás o aducir escápulas y juntar escápulas también se llama retraer escápulas se suele representar con el lado con el brazo extendido porque se entiende muy bien si el echar las escápulas hacia atrás y luego hacia delante es echar este muñón si esto también se ha llamado retropulsión es echar este muñón en bloque hacia atrás hacia atrás ni hacia arriba ni en rotación sino linealmente hacia atrás pues es un momento realmente combinado de todo lo que hemos visto antes no no estos movimientos en realidad son combinados pues pues si las porciones la porción medial de media la porción media del trapecio pues pues va en línea a este momento por lo tanto es el que va a participar las otras dos están desalineadas pero si funciona todo pues también van a tirar hacia allí y obviamente los romboides que es el gran estrella si los romboides que ahora nos estáis viendo por delante ya antes los hemos visto por detrás probablemente son los que cogen las escápulas y la echan hacia el centro y hacia el medio son los dos los dos músculos más puramente aductores de escápula o retractores que hay y si hay retracción hay por otra acción o antepulsión se llamaba antes que es una bebé es una abducción de escápulas y es una abducción es un separar escápulas lo que pasa que porque me estás hablando de abducción si va hacia adelante pues porque el tronco es una casi un cilindro es lo que es ir hacia el lado realmente si se es avanzar sí porque es un desplazamiento así recordad aquello que es fuente de que el tronco no funciona también con el plano frontal y más agital sino que tiene un plano escapular pues bien la retracción de la vista la abducción de escápula vista sería esto es echar ahora el hombro hacia adelante en el muñón no hay todo el muñón hacia adelante si aquí se ve claramente y que hemos nos van a participar por los que tiran más o menos horizontalmente hacia adelante aquí ya tenemos una pista no claramente el pectoral menor es un músculo que va a participar sí que echa si hace está esta protracción la fe de manera bastante pura pero además por de todos es el el cerrado anterior el cerrado anterior es el que más alineado está a este momento y por tanto es el que más va a trabajar en echar este este muñón hacia adelante y ya hemos visto todos los movimientos con casi todos los músculos que participan por encima del cuello columna costilla de escápula así que bueno pues sólo nos queda extremidad superior si hombro codo muñeca y antebrazo así porque el momento propio y algo de dedos pero muy poco y luego veremos en el último vídeo en la tercera parte pues cadera rodilla tobillo y un poquito bien y hasta aquí pues deciros que bueno para cortar ya pues que muchas gracias recordar el que no entrena se desentrena y seguirme en el canal ponerme likes y comentarios y lo que queráis porque yo os voy a responder y seguirme en redes sociales instagram arroba roblozak sí chao y y y y y y y